Y Ana María Silva está en un lugar muy especial. ¿Dónde te fuiste? ¡Mira! ¡No! Llegó la mejor época, mi favorita del año. Y miren, estoy llena pero de puras novedades acá en Fernapet. ¡Mira cómo se mueve! Les voy a contar que tenemos árboles de hasta 3 metros de altura, pero con muchas ofertas. Es que se van a desmayar. Estaba a punto de caerse mi sombrero porque estamos tan emocionados, con las ofertas que de verdad nos pongo a buscar a mejor ayudante de Santa que nos va a hablar de estos precios locos que tenemos por la Navidad. ¿En cuánto está el árbol promedio, que es uno de los que está más rebajado? Mira, aquí nosotros tenemos 50% de descuento en los árboles de pino. Esta es una cosa única que usted lo va a conseguir solamente en Fernapet. Tenemos árboles de los 19.990 de 180 centímetros que para un promedio de un apartamento está bien. Por ejemplo, este mismo, este es un árbol de 2 metros 40. Estaba, Priscila Reppe, en 229 mil pesos y queda en 114 mil pesos. Y mira qué bonito es. Tiene dos verdes, frondoso y, bueno, fíjate el tamaño. Yo mido 1.60, te quedaría perfecto. Te escucho. Oye, qué bonito. Está bonito. Te quiero preguntar por los viejos pascueros porque ya es tradición tener las figuritas navideñas, pues además del árbol. Obvio. Y el año pasado, ¿te acuerdas que llegaron en masa a buscar los viejos pascueros? Mira, ese por ejemplo. ¿Cuánto vale? ¿También está con oferta? Ya. Una señora se fue recién con una caja. Y yo le pregunté, ¿pero usted por qué va tan contenta con esa caja? Y me dice, es que el viejo pascuero costaba 199 mil pesos y me lo estoy llevando en 99.990. Si yo me pongo cerca, suena Luis Miguel. Si me pongo lejos, sigue sonando. Debe cantar como crámenes. Claro. Mira. Oye, Anita, muéstranos más precios y más novedades. Mira, no, yo quiero ver ese duende que se quedó a tomar en el árbol. Se me cayó un poquito el dolor, ¿no? Yo lo voy a escuchar apenas me vuelvan a llamar, pero mientras tanto, como ayudante de Santa, te quería preguntar por el otro precio de los árboles más grandes. Por ejemplo, hay huércita que está mostrando un árbol de, bueno, como más de 3 metros ese, ¿no? Así es. Tenemos de 3, de 3.5 hasta 4 metros para almacenes, cosas más grandes que necesitan. O terrazas, porque las personas están llevando árboles más grandes cuando tienen terraza. Y el precio, nosotros tenemos árboles en 500, lo bajamos esta semana a 299, más chicos a 199, dependiendo del modelo, porque tenemos de diferentes gustos, nevado con frutos rojos, con piñita, dependiendo del modelo que usted necesite. ¿Cuál se lleva más, los verdes o los nevados? Hay una competencia ahí entre los nevados, pero creo que el chileno es más tradicional, el árbol más común, el verde, el verde con frutos rojos y piñita. Claro, por lo menos aquí, Pri, tengo este que es blanco. Navidad es para todos los gustos. Este tiene mambalinas verdes, que es como hacer el contraste, es blanco, está nevado, aunque hace un poquito de calor en verano, pero a la gente le gusta igual. Doscientos setenta y nueve mil pesos y quedan ciento treinta y nueve mil pesos. Está bueno el precio. Anita. No hay más que de verlo uno se refresca con el calor que tenemos aquí. Es que el calor es psicológico. ¿Y los farolitos esos que tienen nieve? Esos farolitos están geniales. ¡Qué hermoso! Esa es la novedad del año. Esos faroles son preciosos y lo mejor es el precio, pero fíjate que son, miden como, claro, es como de un metro setenta de alto, o sea, está perfecto para ponerlo al lado del arbolito si tu arbolito es de dos metros, por ejemplo. Y este farol lámpara, de doscientos sesenta y nueve mil, queda en ciento treinta y cuatro mil. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay tanta oferta si recién está comenzando noviembre? Porque acá en Fernapet la Navidad llegó en octubre, entonces han vendido harto y ahora se pueden dar el lujo, Priscila Repé, de hacer un descuento del cincuenta por ciento en muchísimos productos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero, Anita, yo vi los pies de un duende que quedó enterrado en un árbol. Sí, ese estaba genial, movía las patitas, Anita. Está como medio. Vamos a pedir para acá, porque mira dónde lo teníamos, las patitas estaban allá, súper altas, las patitas de los duendes. Hay uno, dos, tres, y yo sabía que les iba a gustar. ¡Qué lindo! Entonces, las teníamos aquí, un poquito más cerca. ¿En cuánto están estas patitas? Que aquí, Ayudante de Santa me tiene que soplar el precio, sí. ¿En cuánto están? Trece mil nueve noventa. ¡Mentira! Sí, estaba en cuantos. ¡Mentira! La teníamos en veintinueve mil nueve noventa, pero esta semana, como lanzamos ofertas, usted se va a poder llevar esta. Tenemos muchos diseños por tan solo trece mil nueve noventa. ¡No te puedo creer! Mira, trece mil nueve noventa. Esto está, pero de lujo, maravilloso. Me quiero acercar para que vean las otras, a ver si Werke se acerca un poquito más, porque hay unas que son como duendecitos y hay otras que son como piernas de mujeres duendecitas allá arriba. ¿Te gusta? Mira una pacuerita con Mimi. Es que sabes que encuentro que el del medio y el que está al lado tuyo es como si fuera el Grinch. ¿Viste que el Grinch? O sea, el traje verde. Claro. Está bueno, Anita. Yo te quiero encargar uno de esos, te voy a escribir por interno. Se van a agotar. Esa es la novedad del año, yo no lo había visto. Ya. No lo había visto. Eso, eso se van a agotar. Y mira, aquí tengo otro farol del que le gustó a Repe o a la Michelle, no sé a quién fue, pero este es blanco y es uno solo. Por si no le gusta el farol doble rojo, acá tienes uno blanco. Si te gusta más ese color. Y también te queda de 199.990 en 139.000 pesos. Viene con su adorno navideño, luces LED allí para que se vea bien bonito y el efecto de la nieve. Oye, Anita, ¿y los trenes? Sí, porque es una tradición. Nosotros tenemos nuestro tren del año pasado. Yo lo puse arriba del árbol y se me cayó. ¿Cómo? El tren. No, igual suena. No, el tren. Sí, yo también lo puse abajo. Los trenes, estamos llenos de trenes también. Ya veamos los precios de los trenes. Ahí nuestro ayudante de Santa nos va a dar el precio. ¿Acá? Sí. Acá hay más... Acá está, Ángel. Los trenes. Es una medida estándar. Hay de distintos tamaños, recorridos. ¿Cómo tenemos acá los trenes? Diferentes diseños disponibles. Dependiendo del vagón, del diseño que usted necesite, tenemos desde los 24.990 disponibles. Son perfectos. Se los han llevado mucho este año por el tema de decoración como pie de árbol. Son los árboles y está a buen precio. Por tan solo 24.990 en todas nuestras sucursales también lo puede conseguir. ¿24.000? 24.990 porque como te consultaba, dependiendo de los vagones y el diseño disponible. Pero ese que está buscando, ¿cuánto? Y ese, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3, 4 vagones, ¿cuánto cuesta? 4 vagones, ese lo tenemos por 39.990. Oye, ¿y los viejos pascueros que están en los globos aerostáticos? Yo creo que he visto más de 100.000 pesos, Priscila. Creo que tú también. Sí, es verdad. Es verdad, ¿qué estás preguntando tú? Por los viejos pascueros que están en los globos aerostáticos. Ah, te pusiste sofisticado. A ver, vamos a ver. Otro, otro. ¿Y sofisticado si es un globos aerostático? ¿A dónde? Arriba, arriba. Ay, que están lindos. Están lindos, pero es que los viejitos pascueros llegan en un trinete. Ya, acá tenemos un globo, acá. Ahí está todo ahora. Son más modernos. Está bonita. Mira, están los regalos. A ver, Anita, cuéntanos. Claro. De ahí lanzan los regalos. Sí. Ese globo con el viejo adentro, con el viejito, pues, pero dice, con el viejo en la tarjeta. Dice, dice, perdón, perdón. El viejito. No importa. Dice, 64.990. Y costaba 124.000 pesos. Acá lo tengo más a mano al viejito, con todo respeto, mira. Ah, pero qué lindo. Está precioso. Está precioso. No es nada, chico. Está muy bonito. Está muy bonito. Y ese, ¿cuánto vale, Anita? ¿Este es el más pequeño? Este es el más pequeño, Priscila, que te escucho. Ya, ¿cuánto vale ese? Y si es que tiene alguna, no sé, música o movimiento. ¿Vuela ese? ¿Vuela? ¿Y trae los regalos? Sería maravilloso. ¿Tienes bien con regalos incluidos? Solamente decoración. Solamente decoración, pero mira, tú lo puedes poner. ¡Era súper lindo! Ojalá que lo tanto, por supuesto, para que se vea el efecto del globo. Y mira cómo da. Él te queda dando la vuelta y queda en 39.000 pesos. Si no me quedé con todo. Porque estaba con el 60 y tanto también. ¡Precioso! Otra cosa con precio, mira. Te quiero mostrar las bambalinas gigantes. Están un poquito más acá. Ya vamos. Que la señal nos acompañe. Oiga, pero va llena de cosas. Sí, pues hay que adelantarse para la Navidad. ¿Cuál fue su mejor compra? ¿Cuál cree usted que es la mejor compra? Esta, esta, esta. Aquí la voy a poner. Las luces. Sí. ¿Están allá o no? Están allá. ¿Dónde las va a poner? Qué entusiasta. ¿Y esa cuánto le costó? Ese es un reno. Ay, qué perrasco, mija. Está tan barato que ni se acuerda. ¿Veis? ¿Y a este le gusta? Mira, mire qué cosa tan linda. Anita. Estos glos, ya, quería uno más grande. ¿Cuánto está este? ¿Cuánto está? 64 mil pesos. Oye, pero súper bien hecho. Grande. Es que yo le quiero preguntar a la señora. ¿Tenía ganas de decorar su casa hace rato? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Y estamos recién a 11 de noviembre, po. ¿Siempre se adelanta o ahora había más ansiedad? Es que recién estamos a 11. ¿Quién le dio por venir tan luego de comprar las cositas de Navidad? Lo que pasa es que el año pasado vinimos, como cerca de la Navidad, y era un caos. Lleno, lleno, lleno de Navidad. Vino que Ana. Vino tranquilita, solamente nosotros los estamos acompañando. Los estamos acompañando. Sí, hay mucha gente. Eso, ya. Muchas gracias. Voy a ir a ver lo que me recomendó. Vamos, Werke, para que veamos estos... Hay ciervos. Mira, ahí están los reyes magos, ¿no? Los reyes LED, que están los que ya se llevó. Hay renos. Partimos con este, que está prendido. Reno Navidad LED. Tiene movimiento de 44 mil 990. Queda en 19 mil 990. Mira, si tenéis patio, los podéis poner pastando. Blanco, azul, amarillo. Con el techo. Ay, de colores. Tienen distintas luces, entonces algunos se ven... Y lo otro que les quería mostrar, las bambalinas grandes, que estaban... Oye, ahí están todas las luces, Anita. Las bambalinas grandes, ¿esas qué son ahí? Las bambalinas. ¿Qué son bambalinas? Acá están los árboles de 3 metros. Las bolas de 3 metros también. Están viendo... ¿Y cómo les dice bambalinas? También la gente se está llevando mucho. Es que así se dice en Venezuela. ¿Qué te lo llamas? Ah, sí. 5 mil 990, te quedan en 2 mil 990. Me voy a ir un poquito más allá, porque acá la señal no me acompaña en lo absoluto. Acá a lo mejor, esta parte está tan linda. Anita, déjame irme un poquito más para acá, Priscila. Ponte atrás, bambalinas. Tiene un bolito más pequeño, Priscila. La bambalina. Árbol fino decorativo. Este mide 1,80. Este es para departamentos un poquito más pequeños también. Pero está buen porte. De 39 mil 990, te quedan 19 mil 990. Súper bien. Yo te diría que es como el 50% de descuento. El promedio. Oye, pero ahí está para estar todo el día. Está muy bonito. Oye, mira, mientras seguimos mirando ahí, ¿sabes qué encuentro? Que en el último tiempo la decoración se ha ido elevando. Hay mucha más variedad y los precios súper buenos. Mucho mejores. Antes uno encontraba esto como afuera. Sí. No se veían estas cosas acá en Chile. Por ejemplo, uno lo veía en las películas. Aló. Uno lo veía en las películas, ¿verdad?